hola chicas holi holi hoy vamos a hablar de cosas que hemos comprado por internet pero que no han funcionado y cosas que sí han funcionado con la compra de internet cosas que sí funcionan cosas que no funcionan aquí lo vamos a saber aquí vamos a saber todo todo lo que sirvió todo lo que no sirvió para la basura entonces este un vídeo yo enseñando todo lo que funcionó todo lo que no funcionó porque hay cosas que uno compra y realmente funciona y hay cosas que no funciona así que hola chicos o la chica hoy tenemos un vídeo sacando todas las cosas que sí funciona y todas las cosas que no funciona hay más cosas que yo compré pero ya realmente yo buscando 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 entonces no no encontré mucho entonces encontrar lo que más o menos guardé y vamos a ver qué hay en esta cajita y lo mejor de todos que son cosas baratas que yo compré pero muchas cosas de aquí que sí funciona pero muchas cosas que no vamos a comenzar miren número uno comenzamos con esto que eso yo lo compré hace mucho tiempo hace bastante tiempo miren es una es una es una es una cinturilla cinturilla de avispa miren está totalmente nueva tiene broche y es un cinturón vamos a decir me quedó porque yo en aquel entonces como que en aquel entonces no me quedo o sea en aquel entonces bueno sí sí me sirvió en aquel entonces pero no me queda chica mire pero es demasiado buena así pero no me sirve está totalmente nueva miren está totalmente nueva tiene la cosita los papelitos entonces está total no me sirve ok esto es un body que esto no es un body sino un corset hay perdón chica es un corset entonces que se lo puede colocar con ropa y queda súper lindo pero aprieta muchísimo si funciona un cien por ciento recomendado y su valor fue totalmente económico su valor fue de 10 dólares y entonces si superado entonces lo segundo es esto no funciona esto va para la basura esto es una cosita que es para para mí afeitarse los pelos según esto esto es de cristal yo dije no yo con esto yo voy a a rendir mi platica ya no es necesario yo comprar hojilla para afeitar ni nada de eso yo dije con esto yo resuelvo o sea con esto se reserva la necesidad de estar yendo a que uno lo depilé y todas esas cosas entonces no sirve no sirve para la basura entonces no sirvió su valor fue de cuánto fue de un dólar sí entonces no sirve entonces si lo llegan a ver no funciona si lo vayan a ver no lo compren no gasten su dinero entonces no funciona entonces lo tercero es esto sí funciona pero miren esto le funciona a las personas que no tienen ceja entonces como yo tengo mucha ceja o sea no me funciona porque tengo bastante sea entonces no para las personas que si tienen que no tienen ceja si le va a funcionar entonces listo y lo mejor de todo que trae bastante ayer se están pegando traen bastante mira se están pegando entre ellas porque se quieren ver más más perros se quieren ver súper linda esta está como que se dañó creo si no me equivoco por qué no sé pero creo que se dañó no sé bueno entonces miren si se quieren ver súper linda con unas pestañas y súper natural que se vea súper linda entonces aquí está la solución pestaña postiza en tan solo un minuto y lo mejor de todo que trae bastante su valor fue de un dólar con 50 entonces trae unas dos tres cuatro cinco seis siete ocho trae ocho entonces súper bien entonces si no quieren gastar tanto dinerito y yendo para el salón pues que le arreglen las pestañas y todo perdón las cejas entonces no entrarán aquí tenemos la solución miren para un se deja postiza en tan solo un minuto en tan solo un minuto entonces esto sí funciona que más yo sé que a miren esto esto no funciona cosa que no funciona vamos a sacar a la luz para la tarán es muy bonito el empaque está súper lindo bien esto dice que te saca todos los mugre todos los poros así como los los come con melones creo que se le dice ay no llegamos a todas esas cosas negras o sea que se le sale a uno en la nariz todos esos punticos negros entonces esto dice que te lo saca que te lo saca de raíz y que te cierra el poro pero realmente no saca nada realmente no saca nada entonces no sirve no no sirve no sirve entonces para la basura entonces dos cosas que sí funciona entonces para que lo tengan así bien en cuenta esto sí funciona un 100% recomendado y esto así que esto fue todo por hoy espero que les haya gustado así que besito cuídense adiós nos vemos para un próximo vídeo nos vemos chicas adiós bye cuídense a mí de debe enseñarle bien para que vean la cinturilla que muy muy demasiado buena miren así se ve así se ve la cinturilla muy muy buena entonces pero viene por talla única creo si no equivoco entonces listo nos vemos chicas bye cuídense besito más